Comprometido con la conservación de la identidad de la cultura indígena y el arte, Leonel Ernesto Patiño Chunico, de 39 años, se ha dedicado desde hace 10 años a la creación de bellas y delicadas obras utilizando la técnica del calado de hojas. Sus creaciones le han permitido ser reconocido como uno de los mejores artesanos del país. Leonel es descendiente nahuatitil y originario del cantón Tapachucult de Izalco en Sonzonate. Siempre tratamos que las piezas que generamos lleven esencia de nuestros ancestros. Utilizamos únicamente dos tipos de hojas, la del cacao, que es la que mayor fuerza tiene debido a la esencia cultural que lleva, y también usamos las de maquilisguat debido a que es uno de los árboles nacionales. El artista es técnico en laboratorio químico, pero su pasión por la naturaleza lo llevó a tomar un rumbo diferente en su vida y dedicarse al arte. Leonel explica que el proceso para la creación del calado de hojas es bastante extenso y minucioso, y que la elaboración de una obra puede llevarle desde cinco días hasta tres meses, dependiendo del tamaño, el diseño y su complejidad. El procedimiento inicia con la recolección y selección de hojas, las que guarda entre libros y revistas antiguas para que se sequen. Posteriormente pasan por el proceso de limpieza. Luego realiza en la hoja los trazos del diseño que va a crear y comienza a hacer los cortes finos con una cuchilla, para luego pegarlo en una base de papiro. Las hojas pueden ir teñidas o en su color natural. Leonel posee una amplia colección de diseños y obras hechas sobre las hojas, que incluyen cuadros decorativos, dibujos, lámparas y accesorios. Sus creaciones tienen un precio de entre 20 hasta 150 dólares. Actualmente, el artista comparte sus conocimientos impartiendo talleres en el Museo Nacional de Antropología en San Salvador y en la Casa de la Cultura de Izalco. El proceso para generar una pieza de este tipo, si comenzamos a contar desde el inicio de la recolección de materia prima, aproximadamente tardaríamos tres meses. Pero manejamos un inventario sobre la materia prima y tardamos aproximadamente 20 días en generar la pieza, dependiendo de la dificultad del arte que el cliente solicite. En 2019, Leonel ganó el premio de artesano del año entregado por la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, CONAMIPE. En 2020 fue reconocido con el premio a la innovación y la calidad artesanal, mientras que en 2021 fue finalista el premio nacional de la artesanía. Informó para la prensa gráfica Oscar Reyes.